Para eso yo quiero hacer las siguientes consideraciones, voy a basar en los siguientes aspectos. En primer lugar vamos a tratar de considerar de manera muy rápida en qué consisten las muy grandes modificaciones del mundo del trabajo experimentadas en los últimos 25 o 30 años. Y en segundo lugar, cuáles son las modificaciones de la universidad, de la educación superior y cómo influyen también en la proletarización docente. Las dos cosas están íntimamente ligadas, es decir, en última instancia no pueden entenderse los cambios experimentados por los profesores como trabajadores sin hacer referencia, sin considerar, sin involucrarlos dentro de los cambios generales que ha tenido el mundo del trabajo. Y podemos decir como punto de partida que hemos asistido a una gran transformación. A una transformación sin precedentes, de tal manera que el paisaje laboral que hoy existe en el mundo es absolutamente diferente al que existía hace 25 o 30 años. Es decir, que en términos de una sola generación, demográficamente hablando, hemos asistido a una modificación tal del mundo del trabajo que hoy parece que existiéramos en otra época. Pero no en otra época precisamente más avanzada. La particularidad de estas transformaciones es que no hemos ido hacia adelante sino hacia atrás. Y yo quiero decir que en términos laborales no estamos en el siglo XXI, en términos laborales estamos en el siglo XVIII. Y voy a tratar de demostrar esta afirmación. Cuando se habla de las transformaciones mundiales experimentadas en las últimas décadas, siempre es sexual hacer referencia a la desaparición de la Unión Soviética, tal vez como el hecho más impactante en términos geopolíticos. La crisis de los gobiernos socialdemócratas en Europa Occidental. El reforzamiento de la hegemonía de los Estados Unidos, la incorporación de China al mercado mundial. Y no es que estos aspectos no sean importantes, claro que lo son. Pero hay un aspecto que es la base de todas estas transformaciones y que no se suele analizar como el núcleo de las transformaciones. Y nos estamos refiriendo a lo que ha pasado con el trabajo. Si hay alguna transformación importante es lo que ha sucedido con el trabajo en estas últimas décadas. Y nos estamos refiriendo específicamente a lo siguiente. Hemos asistido a la pérdida de conquistas y derechos históricos de los trabajadores que habían incidido positivamente en el resto de la humanidad. Esas conquistas de los trabajadores que se iniciaron a mediados del siglo XIX. Si uno fuera a colocar una fecha emblemática del comienzo de la lucha de los trabajadores, tendría que señalar el año de 1838, cuando surgen los cartistas en Inglaterra. Con su célebre manifiesto en el cual anticipan las grandes reivindicaciones históricas de la clase obrera durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. De ese momento en adelante, hasta el año de 1989, como para colocar una flecha también emblemática, la caída del muro de Berlín, uno puede decir que existieron unas importantes conquistas de los trabajadores. Y por esas conquistas también se benefició la humanidad en su conjunto. Y entre esas conquistas teníamos, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo, el reconocimiento de una jornada fija que se hizo célebre con la consigna de los Tres Ochos, desde el año de 1886, que fue uno de los móviles que originaron la protesta en Chicago que produjo la masacre de ese año y que luego va a dar origen al primero de mayo. Están también como conquistas importantes de los trabajadores el derecho, digamos, al descanso remunerado, el derecho a que las mujeres tuvieran un tratamiento especial cuando están embarazadas y cuando tienen hijos. Es decir, que se avanzara en términos de seguridad social. Conquistas en torno a lo que se llama en economía el salario indirecto. Es decir, que los trabajadores le lograron arrancar al capital y al Estado el reconocimiento no solamente de un pago salarial por el trabajo efectivamente realizado en un sitio determinado, en una actividad concreta, sino que los trabajadores lograron demostrar y alrededor de eso lucharon y hicieron conquistas significativas de que no solamente el trabajador se desgasta realizando una actividad específica, sino que para llegar a esa actividad requiere una reposición de su fuerza de trabajo, requiere descanso, requiere alimentación, si tiene familia requiere el cuidado de sus hijos, de sus compañeros. Y por eso se logró la conquista del salario indirecto. Es decir, que al trabajador se le pagaba un salario en el cual se reconocían esos gastos que no tenían por qué correr por cuenta del trabajador. Otra de las grandes conquistas de los trabajadores fue el derecho a la organización, el derecho a la movilización, el derecho a hacer huelgas. Estas conquistas se materializaron de alguna forma en distintos momentos del siglo XX, pero tuvieron, digamos, un momento de auge, que es el que va de 1945 en adelante hasta mediados de la década de 1970. Y tienen, digamos, como escenario principal lo que aconteció en Europa Occidental y en Europa Central y Nórdica después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de los estados de bienestar, pero también con el intento de construir estados socialistas, o que se denominaban como estados socialistas. Fue la época de oro de las reivindicaciones de los trabajadores. Pero a mediados de la década de 1970 empezó a cambiar esta situación. Y fue cuando el capitalismo mundial organizó una remetida contra los trabajadores de todo el mundo, señalándolos como los responsables principales por las conquistas adquiridas de la crisis del capital. Y estamos hablando en concreto de la crisis de 1973. Y de ese momento en adelante, hasta el día de hoy, se inicia una remetida por parte del capital y de los estados contra los trabajadores. Que podemos decir que ha sido muy exitosa, vista desde hoy. Muy exitosa en el sentido de que desestructuró a los trabajadores mejor organizados de todo el mundo. Destruyó sus organizaciones políticas, sus organizaciones gremiales, atomizó a los trabajadores, los segmentó, y echó por la borda todas las conquistas históricas que se habían obtenido. Iniciamos entonces desde ese momento una fase opuesta de pérdida de derechos. Hasta el punto que hoy se considera casi como legítimo no tener derechos. Y lo que se considera raro es defender y luchar por los derechos. Hasta ese punto ha sido exitoso el embate del capitalismo, del capitalismo mundial. Entonces muchas cosas que en otra época no muy lejana como la que hemos señalado se consideraban normales. Como tener trabajo fijo. Como tener derecho al descanso remunerado. Como recibir un pago por las horas extras nocturnas o dominicales. Como porque se prohibiera que los niños trabajaran. Todo ese tipo de cosas han desaparecido. Y hoy son, digamos, normales. Hoy son normales. ¿Cómo podemos, digamos, caracterizar estas transformaciones? Podemos decir que hay una serie de elementos principales. Uno primero que se nombró ayer pero que yo quiero retomar para señalar también otras cosas que ayer no se mencionaron. Es el de la feminización del trabajo. Pero cuando hablamos de la feminización del trabajo no estamos hablando solamente de la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral que es un hecho evidente. si tomamos por ejemplo los casos más espectaculares de industrialización reciente en el mundo empezando por el caso de China siguiendo por el caso de la India y adjuntando otros países como Bangladesh por ejemplo que encontramos que la mayor parte de nuevos proletarios de trabajadores asalariados están conformados fundamentalmente por mujeres y por mujeres jóvenes que se desenvuelven en el trabajo material clásico. Ayer se enfatizaba que un elemento fundamental del trabajo femenino es el trabajo de ayuda el trabajo efectivo el trabajo afectivo perdón el trabajo afectivo evidentemente ese es un componente del trabajo femenino que tiene que ver con un conjunto de profesiones entre las cuales estaría la profesión docente estarían por ejemplo labores como la enfermería el cuidado de niños el cuidado de ancianos y en eso la fuerza de trabajo femenina es fundamental pero la feminización no involucra solamente ese aspecto si nos quedamos en ese aspecto estamos teniendo una mirada muy parcial de los cambios del mundo del trabajo muy parcial porque esa mirada global nos indica que se han formado nuevos contingentes de proletariado clásico de proletariado clásico femenino que trabaja en condiciones oprobiosas en las fábricas de la muerte en los talleres del sudor en las maquilas en las oficinas pero cuando se habla de feminización del trabajo también hay otro elemento que hay que agregarle que ayer no se enfatizó suficientemente es que en general ha habido una degradación una pauperización general de los trabajadores sean hombres o mujeres sean jóvenes o ancianos sean negros o sean blancos no importa el origen étnico no importa el género no importa la edad esa pauperización atraviesa todos los sectores de los trabajadores pero decimos que es un proceso de feminización laboral porque las condiciones por ejemplo en términos de salarios se han nivelado por lo bajo por los salarios de las mujeres este es un elemento que hay que recalcar y aquí no estamos hablando solamente de nuestros países estamos hablando de lo que en este momento está sucediendo en los Estados Unidos en Canadá en Francia en Italia países del primer mundo donde el deterioro de las condiciones laborales tiende a nivelarse con las peores condiciones que siempre han sido las de las mujeres me parece que esto hay que enfatizarlo porque en general por ejemplo en la exposición de ayer quedó la idea que es que los hombres trabajadores están muy bien y las que están mal son las mujeres esa idea tenemos que quitarnos la de la cabeza la situación es terrible para el conjunto de los trabajadores por supuesto con contadas excepciones que ahorita vamos a analizar obviamente que que la situación de la mujer se hace peor e intolerable porque subsisten las cuestiones de discriminación de sexismo y otras características del mundo del trabajo y de la sociedad en general una segunda característica que tiene el mundo del trabajo hoy es que mezcla distintas épocas y aquí también vamos a discutir con una idea que se suele repetir muy frecuente frecuentemente y es que se dice que estamos en una nueva era laboral que es la era del posfordismo la era del toyotismo la era de la autonomía completa del trabajador en contra de la época anterior del fordismo y del taylorismo y que estamos además en la época del trabajo cognitivo para decir que lo que predomina es el trabajo intelectual esta idea también es bastante cuestionable ¿por qué razón? porque no es que estemos negando que evidentemente exista trabajo cognitivo o trabajo intelectual es cierto que este tipo de trabajo existe lo que es discutible es que este sea la forma de trabajo dominante en el mundo actual algunos autores todavía van más allá y dicen que la forma dominante del trabajo es el trabajo inmaterial que es una noción bastante discutible como si hubiera trabajo inmaterial pueden haber productos inmateriales pero es discutible que haya trabajo inmaterial y lo que les quiero decir es que en el mundo actual asistimos es a un a un conjunto abigarrado de trabajadores en donde se mezcla el trabajo material clásico de la proletarización en marcha de China de la India de Bangladesh de los nuevos países industrializados con las formas más sofisticadas de trabajo el trabajo del mundo del mundo virtual se mezclan no solamente distintos tipos de trabajo sino distintos sectores sociales porque asistimos a la proletarización de muchos sectores sociales que antes no se consideraban de los trabajadores y que hoy todavía siguen negando su pertenencia a los trabajadores las llamadas profesiones liberales entre las cuales durante mucho tiempo se colocó a los profesores estamos asistiendo a una proletarización acelerada de los médicos de los abogados de otro tipo de profesiones independientes hasta no hace mucho tiempo que hoy están sujetas a ese ritmo vertiginoso del capitalismo actual y la característica fundamental de este mundo del trabajo es que predominan nuevas y viejas formas de explotación y yo utilizo consciénteme este término que prácticamente ha sido proscrito prohibido del vocabulario no solo de las ciencias sociales sino del vocabulario del mundo del trabajo es una categoría que hay que recuperar la categoría de explotación estamos asistiendo a formas viejas y renovadas también mezcladas de explotación a nivel mundial y aquí podríamos dar todo tipo de indicadores pero yo solamente quiero dar uno el 16 de enero de este año se publicaron los resultados de un estudio de la ONG OTSFAN sobre la riqueza del mundo y los resultados de esa encuesta son realmente aberrantes reveladores mejor de las aberraciones que rigen el mundo actual cuando se nos dice que por primera vez en la historia de la humanidad el 1% de la población mundial tiene mejores ingresos que el 99% restante y cuando se nos dice que 62 multimillonarios ganan más que 3 mil millones de personas OTSFAN y otros analistas dicen que eso tiene que ver con el capital financiero pero la razón del fondo de esa disparidad de riqueza y de miseria en el planeta tiene que ver con la explotación intensiva y renovada de todo tipo de trabajadores en el mundo porque lo que genera riqueza es el trabajo humano las máquinas no generan riqueza lo que genera riqueza es el trabajo humano y entonces estamos hablando de la super explotación de millones de seres humanos contingentes sobre todo jóvenes de trabajadores incorporados con la revolución industrial en marcha en China estamos hablando de entre 450 y 500 millones de nuevos trabajadores menores de 25 años y la industrialización en China es una industrialización como la de la revolución industrial no es que allá predomine el trabajo informático el trabajo virtual el trabajo inmaterial no predomina el trabajo material clásico del siglo 18 trabajadores sometidos a jornadas extremantes de trabajo de 15 o más horas que duermen en las mismas fábricas fábricas a las cuales les echan llave cuando las fábricas se incendian ahí 100 200 300 trabajadores y generalmente trabajadoras muertas y esto yo lo señalo entonces para decir que la disparidad de riqueza que hoy existe en el mundo y dentro de los países no se puede explicar de otra manera sino de recurriendo nuevamente a recordar que los trabajadores son los que producen riqueza que los trabajadores son los que valorizan el capital y eso se da en los cinco continentes incluyendo a los países de capitalismo civilizado entre comillas Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo y se hacen comparaciones entre el nivel de ingreso que hoy tienen los trabajadores con respecto a los grandes capitalistas y lo que sucedía hace 40 años y el retroceso de los trabajadores en los Estados Unidos es impresionante es en este contexto del cual podríamos enumerar muchas más cosas por ejemplo una característica del mundo del trabajo hoy es el sufrimiento en el trabajo el trabajo cada vez es más doloroso implica más sufrimiento y de múltiples y de múltiples maneras también de múltiples formas primero porque los trabajos son los trabajos materiales que siguen existiendo y siguen siendo la forma fundamental de trabajo cada vez son más duros cada vez se hacen en condiciones más difíciles los trabajadores en muchas actividades ya no tienen seguridad social no tienen ningún tipo de protección laboral y por eso cada rato escuchamos que se caen fábricas en Bangladesh y mueren 1200 trabajadores y trabajadoras textiles espichados eso tiene que ver con el sufrimiento del trabajo pero el sufrimiento del trabajo también tiene que ver con el hecho de que los trabajadores de telecom en Francia o los trabajadores y las trabajadoras de industrias multinacionales de la informática en la China se suiciden cada rato el caso de China es sintomático hay empresas en la China de multinacionales que les hacen firmar un contrato a sus trabajadores y trabajadoras con una cláusula muy especial y la cláusula dice que se les prohíbe que se suiciden se les prohíbe que se suiciden eso tiene que ver con el sufrimiento en el trabajo la despersonalización la descolectivización porque y con esto quiero terminar esta parte para pasar rápidamente a hablar del profesorado no solamente ha habido transformaciones en términos materiales sino también en términos subjetivos el capitalismo ha logrado transformar las condiciones materiales de trabajo ha dividido a los trabajadores ha destruido las grandes organizaciones políticas y sindicales y ha confinado a los trabajadores al individualismo y eso viene acompañado de toda una andanada ideológica en donde se habla del empresariado el trabajo por cuenta propia el trabajo en casa el emprendimiento que cada uno debe ser patrón de sí mismo y hoy efectivamente nos encontramos ante un abigarrado mundo del trabajo muy heterogéneo como el que hemos hablado en términos materiales en términos étnicos e igualmente muy heterogéneo en términos subjetivos porque en general los trabajadores piensan que ellos existen como seres aislados que no hay colectivos que no hay una organización que no puede haber una organización global que agrupe a los trabajadores o a las trabajadoras que si cada uno se porta bien con pensamiento positivo le irá bien este entonces es un aspecto de las transformaciones generales vamos a ver cómo se inscribe ahí el trabajo de los educadores y en particular el trabajo de los educadores de las universidades y aquí tendríamos entonces que hablar de una segunda dimensión que es imprescindible las transformaciones que ha experimentado la universidad yo resumo diciendo que hay un nuevo tipo de universidad hoy en el mundo y a esa universidad yo le he dado un nombre la denomino la universidad de la ignorancia la universidad de la ignorancia es una universidad esencialmente mercantil privatizadora una universidad donde el saber no interesa como saber sino interesa como un instrumento un medio para obtener ganancias en la universidad la ignorancia prima la simulación se hace que se investiga o se enseña y los estudiantes hacen que aprendan a investigar o enseñar o aprenden y en general la universidad está atravesada por la idea de que es un gran mercado algunos dicen y hablan y este no es un término inventado por mi hablan de la industria de la educación textualmente y dicen que la industria de la educación debe generar ganancias debe ser rentable y si en algún terreno debe ser rentable la industria de la educación es en la educación superior en la educación universitaria y tenemos que a nivel mundial ha cambiado la universidad ahora se habla de la universidad competitiva de la universidad global de la universidad rentable y por rentabilidad se entiende la obtención de ganancias monetarias y nuevamente como sucede en el mundo del trabajo en general el extraordinario crecimiento que han tenido muchas universidades del mundo las llamadas universidades de punta que se encuentran dentro de los rankings internacionales ubicadas dentro de las 100 mejores universidades del planeta sus logros no hubieran podido ser conseguidos si no es porque también ha habido una transformación de sus trabajadores en general y en particular de los profesores es decir la valorización y las ganancias que tienen las universidades privadas fundamentalmente se debe a que a la explotación de los trabajadores administrativos pero principalmente de los profesores universitarios que es lo que ha pasado con los profesores universitarios que es lo que nos interesa recalcar para tratar de responder a la pregunta si es que el trabajo docente de los universitarios es decente y aquí entonces tenemos que decir una cosa durante mucho tiempo gran parte de los mismos profesores universitarios llegaron a pensar que nosotros éramos como una excepción y que estas transformaciones globales que han modificado a los trabajadores de todos los sectores jamás nos iban a tocar a nosotros porque siempre se pensó que nosotros éramos una profesión liberal que no podía ser proletarizada ni sometida a las leyes de la oferta y la demanda que nosotros teníamos algo especial como lo tienen los médicos y como lo tienen otras profesiones que nos libraba de ese embate del capital pero resulta que estamos asistiendo a la transformación de todas estas profesiones y en esto el capitalismo tampoco es novedoso el capitalismo lo que está realizando es unos procedimientos que viene efectuando desde la misma revolución industrial inglesa con otras profesiones primero fueron los tejedores artesanales a los cuales el capital sometió a procesos de proletarización de control del tiempo y de expropiación de saberes y hoy estamos asistiendo exactamente a eso mismo nosotros los profesores universitarios estamos viviendo lo que vivieron los tejedores ingleses a mediados del siglo 18 estamos siendo expropiados de nuestros saberes de múltiples maneras de múltiples formas estamos siendo expropiados de los saberes con los aparatos tecnológicos por ejemplo hay universidades en Bogotá privadas pero hay públicas que quisieran hacer eso en donde las clases se graban y luego se echa al profesor y se pasa el video esa es una típica expropiación de saberes la forma más vulgar más ordinaria de expropiar saberes hay otras formas aparentemente más sofisticadas el control del tiempo porque una de las características de las profesiones independientes que se presentaban casi como artesanales es la del control del tiempo nosotros hemos sido estamos siendo expropiados del control del tiempo de múltiples maneras en el aula de clase y fuera del aula de clase mediante múltiples mecanismos de control de tareas de asesores de burocracia y estamos siendo sometidos también a una intensificación del ritmo de trabajo y de las formas de explotación profesores toderos que tienen que ser al mismo tiempo y es lo que piden los concursos que sean investigadores que trabajen en equipo que editen clase que tengan un saber especializado pero que a vez tengan saberes pedagógicos que sean transdisciplinarios interdisciplinarios y toda esa jerga que nos invade es decir que sean polivalentes o que sean flexibles dos conceptos fundamentales para explicar las transformaciones del mundo del trabajo polivalencia y flexibilidad entonces polivalente es aquel trabajador que no tiene una especialidad polivalente es el profesor entonces que debe editar historia geografía inglés castellanos castellano y en los tiempos libres barrer el colegio ese es el profesor polivalente profesor flexible que es un complemento de la polivalencia primero que se pueda echar cuando el patrón quiere esa es la idea básica de flexibilidad no anchovsky define muy brillantemente la flexibilidad dice que uno se acuesta a las 12 de la noche con trabajo y a las 6 de la mañana del día siguiente amanece desempleado esa es la expresión máxima de la flexibilidad del empleo pero la flexibilidad tiene también muchas acepciones la flexibilidad en las tareas que usted se dedique a muchas cosas que sea cooperativo que no sea rígido lo contrario a la flexibilización es la rigidez que usted sea flexible en el horario entonces se quede a trabajar gratis después de que termina la jornada del trabajo que siga trabajando en la casa los sábados y domingos ese es el el profesor flexible y por eso en las universidades se habla mucho de los currículos flexibles con profesores flexibles porque no puede haber currículos flexibles con profesores inflexibles y es en este inframundo laboral con este tipo de transformaciones que hemos experimentado los docentes es en ese inframundo que se basa la prosperidad de las universidades sobre todo las universidades privadas y en ese inframundo también se basa la subsistencia de las universidades públicas que han podido subsistir debido a la proletarización de los profesores universitarios pero aquí habría que decir que entendemos por proletarización para que esto no quede digamos como una consigna podemos decir que la proletarización tiene dos sentidos podemos hablar de una proletarización técnica y de una proletarización ideológica en el terreno del trabajo docente cuando hablamos de proletarización técnica estamos hablando de que el capital en las distintas actividades productivas puede segmentar puede dividir las actividades para controlar y explotar mucho más a los trabajadores esa es la proletarización técnica la descualificación laboral tiene que ver con la proletarización técnica una imagen memorable de esa proletarización técnica es la que aparece en la película de charles chaplin tiempos modernos es un ejemplo tal vez el ejemplo simbólicamente más expresivo de lo que es la proletarización técnica la parcialización al extremo de la actividad humana que rutiniza un acto mecánico de colocar un tornillo una tuerca que significa la deshumanización y la alienación absoluta del trabajador proletarización técnica porque el control de las actividades corre por cuenta de los patrones de los capataces que en el caso de chaplin y del fordismo aceleran el ritmo de la cadena le ponen más velocidad por eso es que el aporte fundamental al capitalismo del taylorismo y del fordismo fue el de la división de tareas el control de tiempos y movimientos y los profesores estamos sometidos a la proletarización técnica de múltiples maneras vamos perdiendo autonomía en nuestra labor cotidiana incluso en el aula de clase cuando se nos controla con un currículo externo cuando se nos dice que debemos dictar cómo debemos dictar eso y en qué tanto tiempo una serie de tareas predeterminadas con un control externo coercitivo pero está también la proletarización ideológica que tiene que ver con la pérdida del sentido de los fines y de la ética de la actividad que uno realiza es decir cuando uno se desmoraliza porque la actividad que uno realiza no lo satisface entonces pierde uno el control del conjunto de las actividades laborales que realiza no sólo en cuanto al procedimiento y al proceso sino en cuanto a los fines y los profesores nos vemos influidos por estas dos formas de proletarización una proletarización técnica y una proletarización ideológica esto quiere decir que dentro de ese gran ámbito de transformaciones del mundo del trabajo nosotros nos hemos hermanado en la práctica en términos objetivos con la mayor parte de trabajadores que existen vivimos y sufrimos los mismos problemas trabajos indignos trabajos sin derechos trabajos igual que sucede en el mundo del trabajo se presenta una segmentación porque hay capas privilegiadas de trabajadores que en una época se llamaba la aristocracia obrera ahora podemos llamarlo la aristocracia docente la aristocracia docente es un segmento cada vez más reducido del profesorado que se ha lucrado positivamente de esta transformación de la universidad de la mercantilización de la universidad que se ha lucrado de la consolidación de la universidad que se acopla en los nichos del mercado es competitiva tiene los mejores ingresos son los profesores apetecidos para las universidades porque son los profesores productivos y la productividad se mide en términos de rentabilidad económica que le generan a las universidades entonces en Estados Unidos es famoso que hay biólogos que trabajan con las universidades y que son multimillonarios porque manejan empresas de biotecnología o economistas que son asesores de las grandes multinacionales o abogados que tienen bufete de abogados para limpiar el capital financiero como el caso de Panamá y compañía y son profesores universitarios profesores universitarios de cartel casi nunca dictan clase porque interesa para la universidad es en cuanto significan ingresos y esto ha sido posible porque en el seno del profesorado se ha presentado una división una división una minoría cada vez más reducida privilegiada esa aristocracia docente y la gran mayoría proletarizada traía una fotocopia de un artículo que salió publicado ayer en la jornada de México lamentablemente se me quedó quería leerle algunos apartados porque es disiente acaba de ser publicado en México un estudio sobre la universidad nacional autónoma que tal vez es la mejor universidad de América Latina sobre la facultad de economía el título del artículo más o menos es profesores famélicos profesores universitarios famélicos y trae unos datos que realmente son aterradores un estudio reciente ayer salió publicado eso en la jornada dice ese estudio que el 98% de los profesores vinculados a esa facultad de economía el salario que reciben no les alcanza ni siquiera para alimentarse estamos hablando de profesores universitarios de la UNAN una de las 100 mejores universidades del mundo de la facultad de economía porque en economía como el neoliberalismo ha sido el centro del neoliberalismo uno esperaría que existiera prosperidad el 98% de los profesores ni siquiera con el salario mensual alcanzan a cubrir su canasta básica y esto es para decirles que entonces estamos hablando de una situación mundial es una situación mundial porque eso mismo sucede en Inglaterra eso mismo sucede en países africanos y esta segmentación por supuesto ha sido fundamental para que se consolide la universidad de la ignorancia porque lleva a que la consecuencia sea similar a la del resto de los trabajadores a que se abandonen las luchas colectivas a que se suponga que que las resistencias deben ser individuales y el que lo haga bien individualmente va a ser recompensado va a tener un puesto fijo después y por eso entre las cosas más vergonzosas que encontramos en el mundo universitario como forma de proletarización y de pauperización son los llamados becarios o pasantes hay una cifra que también es aterradora del otro lado de América Latina la Universidad de Buenos Aires también es una universidad de tradición una universidad muy importante que tiene en la actualidad algo así como 250.000 estudiantes resulta que en la Universidad de Buenos Aires hay 30.000 óigase bien 30.000 docentes que trabajan gratis ojalá no nos escuchen no escuchen este dato los retores de las universidades colombianas ¿cómo se ha llegado a esa aberración también? pues muy sencillo y la mayor parte de esos 30.000 profesores que trabajan gratis tienen título de doctor ¿cómo se ha llegado a ese hecho? pues de una manera muy sencilla muy simple se realizan se configuran grupos de investigación afiliados a la a la 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 CONICET se les financia durante uno o dos años investigaciones grupos de investigación que generalmente son dirigidos por un profesor de planta pero la condición que deben cumplir los miembros de esos grupos de investigación es dictar clase gratis con el señuelo con la zanahoria como se decía ayer ¿si? de que estando en ese grupo de investigación uno, dos, cinco o diez años al final van a llegar a ser profesores de planta pero que trabajen gratis durante ese tiempo esa es la máxima expresión de lo que podemos llamar precarización del trabajo docente trabajo gratis trabajo gratuito seguramente que eso quieren muchos rectores de las universidades públicas colombianas que suceda en nuestro medio bueno ya para para terminar digamos ante este panorama ¿qué proponemos? porque a nosotros siempre nos dice que somos muy buenos para criticar pero no proponemos nada ¿si? hay un libro que acaba de ser publicado recientemente en castellano que se llama precariado una carta de derechos que lo recomiendo porque tiene una serie de propuestas muy interesantes y que tiene que ver con nosotros tiene que ver con la educación ¿si? quiero leerles muy rápidamente algunas de las propuestas con las que yo estoy de acuerdo una primera propuesta es que este es un combate en que nosotros como trabajadores de la cultura los profesores debemos organizarnos para volver a exigir los derechos que nos permitan trabajar decentemente y para eso se requiere primero que tomemos conciencia de nuestra situación es decir que abandonemos la idea que los profesores formamos parte de una perdida clase media de que formamos parte de una profesión liberal y de que son muchas las cosas comunes que tenemos con el resto de trabajadores y que por lo tanto nuestra lucha no puede ser una lucha exclusivamente gremial aunque tiene que empezar por ahí sino que es una lucha que atraviesa al conjunto de los trabajadores y para eso hay que volver a recuperar incluso un lenguaje crítico que se perdió un lenguaje crítico que nos da miedo utilizar en el mundo universitario en el mundo del saber en el mundo de los conocimientos sociales que tiene que empezar por volver a utilizar términos como explotación como desigualdad y también esto está escrito dentro de un proyecto más general que consiste en luchar contra la mercantilización de los sistemas educativos desmercantilizar la educación desmercantilizar la educación y contribuimos a desmercantilizar la educación al realizar eventos como estos la universidad nacional universidad de la que yo soy egresado y de lo cual a veces me da vergüenza eventos como estos los realiza pero todos los cobra tiene una tarifa esa es la mercantilización extrema de la educación ustedes saben que el león de Grey la obra de arrendamiento vale 3, 4 millones de pesos y está arrendada por varios años ya con anticipación esa es la mercantilización de la educación eso es lo que tenemos que combatir en la práctica hay que desmercantilizar la educación en términos generales pero también hay que desmercantilizar la labor de los profesores hay que desmercantilizar a los profesores y a los académicos y eso exige luchar contra lo que nosotros llamamos aquí en nuestro medio la cultura del puntismo la cultura del puntismo que es un gran logro del neoliberalismo pedagógico nos ha segmentado hasta el punto hasta el extremo de que nos diferencia casi que por clases por estratos hay un estrato superior la aristocracia docente que tiene los mejores salarios y gran parte de esos salarios están retribuidos de acuerdo a los puntos de productividad académica lo cual se ha convertido también en un negocio hay que desmercantilizar la profesión docente hay que desmercantilizar la cultura del puntismo y hay que plantear la necesidad de que los profesores todos tengamos un salario digno y adecuado y de que los profesores en su gran mayoría solamente con las excepciones indispensables seamos profesores de planta sea reconocido nuestro trabajo como un trabajo formal y sean retribuidos los profesores en concordancia con su formación porque seguramente en esas condiciones van a seguir existiendo categorías pero las categorías no van a estar determinadas por la producción de puntos por títulos por estudios por otro tipo de cualificaciones ¿sí? hay que desmercantilizar la investigación académica también la investigación está absolutamente mercantilizada recordemos que la investigación es importante y eso lo dicen las universidades porque hay que investigar lo que necesite el mercado eso es un eso es algo que no se puede admitir en las universidades hay que investigar lo que sea importante para la sociedad y no lo que determina el mercado y eso significa desmercantilizar la investigación estas son algunas de las propuestas que nosotros hacemos y que hemos planteado en algunas publicaciones bueno muchas gracias gracias agradecemos al profesor Renan por su intervención con una caracterización de los principales cambios las principales transformaciones que han ocurrido a lo largo de los últimos 25 años en el mundo del trabajo en un contexto definido por la regresividad por la pérdida de los derechos de las conquistas que lograron las y los trabajadores y con múltiples desafíos para múltiples desafíos que plantean precisamente estas características de estos cambios del mundo del trabajo de entre ellos la feminización del trabajo la mezcla de diferentes formas de explotación de los trabajadores y las trabajadoras el componente subjetivo no solamente el componente material de lo que implica el trabajo y sin duda estos cambios como se reflejan y pues van a impactar el mundo de los trabajadores y trabajadoras docentes de los profesores y profesoras universitarias pero este contexto y esta caracterización que hace el profesor Renan los invita también a diferentes propuestas a comprender efectivamente la universidad como una universidad de la ignorancia la cual es necesario desvincular de toda la dinámica de mercantilización y sin duda de lo que implica la proletarización y la precarización de los docentes bueno con esta intervención con estos breves puntos de lo que ha planteado el profesor Renan sé que se me escapan muchos damos paso a William Guzmán educador e investigador del Instituto Nacional Sindical Buenas tardes para todas y para todos un placer estar en este seminario vamos a tratar de lo que planteaba el profesor Renan al inicio de su intervención cuáles son los cambios en el mundo del trabajo cuál es la realidad de las trabajadoras de los trabajadores hoy vamos a tratar de ubicarnos también un poco espacial y temporalmente espacialmente si bien es cierto vamos a hablar de algunas transformaciones algún contexto a nivel internacional cómo eso ha repercutido a nivel nacional cómo esas transformaciones en el mundo del trabajo han repercutido en la clase que vive el trabajo en este país y por tanto entonces vamos a hablar de cuál es la situación de algunos y algunas de los trabajadores en este país en algunos sectores para empezar entonces quiero hacer énfasis en que asistimos a una crisis sistémica del sistema valga la redundancia del capitalismo es decir desde 1974 más o menos perdón cuando termina esa llamada ese llamado estado de bienestar en Europa los países autodenominados desarrollados se entra en una crisis profunda del sistema capitalista y eso cómo se evidencia primero en primer lugar por una sobreproducción de mercancías es decir se produce más de lo que se consume en segundo lugar porque hay una caída sostenida de la tasa de ganancia de los principales capitalistas a nivel mundial digamos esos dos elementos son los que caracterizan la actual crisis desde el punto de vista económico pero si hablamos entonces de crisis sistémica entonces acudimos a decir que existe una crisis alimentaria y eso se evidencia en la muerte de niños guayú en la guajira colombiana se evidencia en que alrededor de cuatro millones de colombianos y colombianas están al borde de la muerte por problemas asociados a la desnutrición se asocia que a nivel mundial según la OIT existen alrededor de 256 millones de semiesclavos principalmente niños y niñas que se encuentran también al borde de la muerte por condiciones asociadas por enfermedades asociadas a la desnutrición asistimos también a una crisis de carácter energético como se evidencia hace poco se hablaba hasta hace menos de un mes se hablaba en el país de una inminente crisis y un inminente racionamiento energético pero no solo desde el punto de vista de la energía eléctrica sino asistimos a una crisis energética petrolera todos y todas sabemos que hay una caída sustancial en los precios del petróleo a nivel mundial y que a su vez hay un hay un hay un crecimiento inusitado en el valor del dólar también genera entonces perdón una disparidad que lo que hace entonces es que lo que decía el profesor Renan cada vez los ricos sean más ricos y sean menos y los pobres seamos más y más pobres pero entonces también asistimos a una crisis o lo que algunos autores han denominado como catástrofe ambiental se evidencia en el llamado fenómeno del niño y en toda una serie de catástrofes que algunos llaman naturales pero que algunos creemos que de naturales tienen poco porque han sido precisamente causados por la sobreexplotación de lo que también se llama desde el capitalismo los recursos naturales nosotros creemos que son bienes comunes de la naturaleza entonces cuando el capitalismo entra en crisis acelera la explotación de las dos principales fuentes de riqueza por una parte entonces la naturaleza se evidencia entonces en este país en la locomotora las famosas locomotoras del presidente santos principalmente la locomotora minero energética queda en concesión gran parte del país casi la totalidad de la cordillera oriental de los andes una cordillera estratégica para la producción de agua por digamos por las características biofísicas de esta pero también productora de alimentos que también se evidencia entonces en esa crisis alimentaria que lleva a que campesinos y campesinas de este país se hayan levantado durante los años 2013 y 2014 por la crisis por la grave situación de precarización de sus trabajos y de sus vidas alrededor del 75% de los campesinos y campesinas de este país están por debajo de la línea de pobreza precisamente se está convocando desde la cumbre agraria étnica y popular a un nuevo paro que se valga la pena para hacer la invitación la gran minga nacional que se viene planteando para iniciar el 30 de mayo por el incumplimiento consecutivo de los acuerdos por parte del gobierno Santos entonces como les decía cuando el capitalismo entra en crisis acelera la explotación de las dos fuentes principales de riqueza la naturaleza y por supuesto el trabajo el trabajo y por supuesto a quienes generamos riqueza es decir la clase que vive el trabajo esa clase que con su mano de obra con su fuerza con su intelecto y también estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Renan el trabajo inmaterial no existe todo trabajo inmaterial todo trabajo en este sistema es reproducción del capital y por tanto todo trabajador y toda trabajadora es una mercancía por tanto el capitalismo ve al trabajo como una mercancía y al trabajador también como una mercancía se aceleran las tasas de explotación y al acelerarse en las tasas de explotación viene un declive de los derechos o una pérdida de derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia y ahí quiero hacer un énfasis importante pasada la segunda guerra mundial alrededor del año 1945 se implementa principalmente en Europa en Estados Unidos y lo que se conoce como la triada Japón el llamado estado de bienestar que trajo consigo la llamada sociedad salarial esta sociedad salarial entonces se da en el marco de un auge del capitalismo de lo que algunos llaman los años dorados del capitalismo esa sociedad salarial si bien es cierto le permitió a la gran masa de trabajadores y trabajadoras en el mundo tener niveles importantes adquisitivos tener cierta garantía de derechos como el derecho a la organización en sindicatos como el derecho a la movilización como el derecho a la salud el derecho al trabajo y derechos en el trabajo derechos a la educación también le permitió al capitalismo subsumir o cooptar mejor a esa clase trabajadora le permitió controlar política ideológicamente a las organizaciones de los trabajadores y como se evidencia esto entonces ese periodo que se denomina los años gloriosos del capitalismo que va más o menos de 1945 al 74 le permite entonces al capitalismo dominar política ideológicamente y generar algunos recursos para la clase que vive el trabajo a partir de 1974 en la mediados de la década de los 70 entra en una profunda crisis este sistema cuando entra en esa crisis entonces la clase que vive el trabajo ve como se desvanece como el agua entre las manos toda esa cantidad de derechos que tenía y principalmente se da cuenta que no tuvo la capacidad suficiente organizativa y no tuvo la capacidad política estratégica de contener esa avanzada de lo que se denomina el neoliberalismo que el neoliberalismo no es otra cosa que la aplicación de medidas y dispositivos para arrebatar esos derechos esos derechos que en este país han sido arrebatados legalmente mediante la ley 50 mediante la ley 100 mediante la ley 789 del expresidente Uribe y acá quiero hacer entonces otro énfasis y es el papel del Estado en esa crisis y el papel del Estado en la crisis del sistema capitalista y es que hay que decir que el Estado es un dispositivo de clase el Estado no es imparcial el Estado está al servicio en este escenario histórico de la recomposición de la clase oligárquica mundial y en este caso en Colombia el Estado ha jugado un papel preponderante porque el Estado y la oligarquía colombiana y la oligarquía financiera multinacional han utilizado todos los métodos de lucha entonces se tienen medidas legales extralegales e ilegales medidas legales que se materializan en toda esa serie de reformas laborales pensionales reformas a la salud que en últimas van en detrimento de los derechos medidas extralegales como el impedimento de la creación de nuevas organizaciones sindicales como la persecución de los sindicatos clasistas valga la pena decirlo y medidas ilegales como la creación de ejércitos paramilitares para aniquilar al movimiento sindical en este país entonces es importante decir que el Estado en este país ha estado al servicio de las multinacionales del sistema financiero de los terratenientes de los narcotraficantes y en general de la oligarquía de este país en contra de los trabajadores por tanto dejo para la reflexión si es necesario o si seguimos confiando en un Estado que se presenta como Estado imparcial y garante derechos a partir de la constitución de 1991 entonces es importante decir que a partir de 1900 o vuelvo digo de mediados de la década de los 70 el país venía en un proceso que se denominaba industrialización por sustitución de importaciones las famosas ISIS que si bien es cierto en el país Colombia no se ha desarrollado una industria nacional fuerte porque la oligarquía no lo ha tenido entre sus planes la oligarquía de este país nunca se ha pensado una industrialización nunca se ha pensado un proyecto de nación es una también hay que decirlo es una oligarquía que está plegada a los intereses de los sistemas financieros internacionales de las multinacionales entonces nunca se ha pensado en 1974 al 78 con el gobierno de López de Alfonso López entonces se da la apertura de mercados lo que se conoce como el famoso libre mercado pero además de eso se da un elemento importante y es la implementación legal del modelo neoliberal y se empieza entonces como lo decía en un retroceso de los derechos de la clase que vive el trabajo para favorecer y generar entonces derechos del capital es decir los derechos que son robados que son subsumidos para los trabajadores son otorgados al capital porque hay un juego también a nivel internacional en la famosa división internacional del trabajo que asigna a países de la periferia como el caso de Colombia o básicamente de América Latina la producción y la exportación de bienes de materias primas básicamente sin ningún tipo de manufactura ni elaboración ni mucho menos industrialización entonces en ese contexto la aplicación del modelo neoliberal genera en el país básicamente dos enclaves fundamentales que tienen que ver con el sector primario o lo que algunos economistas llaman la reprimarización de la economía y es básicamente el enclave petrolero y el enclave agroindustrial y ahí también quiero hacer algún énfasis importante y es cuando el profesor Renan hablaba del sufrimiento en el trabajo hace al menos de un mes estuvimos trabajando con compañeros y compañeras de la unión sindical obrera en Melgar Tolima allí estos compañeros manifestaban como tenían que trabajar entre 12 14 y 16 horas continuas donde hay un nuevo un nuevo modo de contratación que hasta ahora no se había visto y es que entonces una empresa contratista de Ecopetrol hace un contrato por 6 meses y a estos trabajadores se les da porcentaje pero en tiempo es decir si el contrato es a 6 meses a un trabajador se le da el 10% de esos 6 meses y entonces una vez culminado ese contrato que es una nueva forma de contratación en el país queda sin trabajo y es entonces el padecimiento el miedo que es uno de los principales miedos en la actualidad en el actual mundo del trabajo el miedo a perder el trabajo o el miedo a no encontrar el trabajo un miedo que nos carcome a todos y a todas en esta sociedad que una vez egresados de la universidad salimos a esa a esa disputa a esa guerra con otros y otras trabajadoras de encontrar un trabajo y un trabajo un trabajo precario un trabajo informal un trabajo que va en contravía muchas veces de lo que estudiamos pero también hablando de ese sufrimiento en el trabajo también quiero hacer traer a colación otra anécdota en la sabana de Bogotá ustedes saben se produce están las principales empresas de flores también hay una nueva forma ni siquiera de contratación a las mujeres porque el 70% de las trabajadoras allí son mujeres se les dice que se les va a dar la oportunidad del primer empleo y se les lleva a trabajar gratuitamente durante 15 20 días incluso hasta un mes para ver si pasan la prueba y si no pasan la prueba pues sencillamente son despedidas o ni siquiera despedidas porque nunca tuvieron un contrato ni laboral ni de palabra ni escrito entonces eso hace parte de ese sufrimiento en el trabajo estas mujeres trabajan en temporada alta que es San Valentín el día de la madre etcétera entre 16 y 18 horas continuas jornadas continuas sufren de enfermedades profesionales como el túnel carpiano y las empresas de flores tienen contratados médicos a los cuales van estas trabajadoras y estos médicos certifican que eso no son enfermedades profesionales son despedidas cuando se encuentran en estado de embarazo solo por mencionar algunas condiciones de ese sufrimiento en el trabajo pero entonces volviendo a hablar de la aplicación del modelo neoliberal hay que decir que el modelo neoliberal junto con la globalización y junto con la financiarización de las economías son tres elementos fundamentales para la gestión o para la salida de la crisis del capitalismo entonces los capitalistas mundiales cuando se ven en esa profunda crisis plantean y eso hay que decir que también ellos el sistema capitalista tiene lo que se denominan los think tanks o las cajas de pensadores que son intelectuales de todo el mundo de todas las profesiones de todas las ramas que los confinan a pensar estratégicamente lo laboral lo político lo cultural lo ideológico absolutamente todo y estas tres salidas son elaboradas desde esas cajas de pensadores de esos think tanks entonces el neoliberalismo busca la desaparición de la intervención del estado en los negocios por eso se habla entonces del libre mercado y de la no intervención estatal que era lo que se aproximaba al keynesianismo en las décadas anteriores al no estar el estado interviniendo en la economía se le otorga un papel y es el papel de regulador en Colombia ese estado ha aplicado ha implementado y por tanto asistimos a lo que algunos hemos denominado como el neoliberalismo armado por eso lo decía el estado en este país ha utilizado todas las formas de lucha el neoliberalismo armado entonces en este país ha aniquilado al movimiento sindical ha aniquilado en gran parte al movimiento de los campesinos a los estudiantes los principales dirigentes del sindicalismo han sido asesinados han sido desplazados han sido torturados y todo esto ¿para qué? para implementar esos nuevos cambios en el mundo del trabajo porque el sindicalismo y el movimiento campesino hasta la década de los 70 cuando se da el paro el famoso paro de septiembre de 1977 fue una barrera de contención de ese modelo neoliberal de ese modelo de implementación de políticas de libre cambio de ese modelo de terror hasta 1977 cuando se da el paro promovido por las principales centrales del país con apoyo del movimiento social en general de todas las organizaciones sociales se viene toda una andanada y toda una represión en contra del movimiento de los trabajadores a tal punto que desde 1986 hasta la actualidad la CUT cuenta con más de 3.000 de sus miembros asesinados con más se cuenta alrededor de 5.000 violaciones a los derechos humanos de sus miembros por ello entonces el capitalismo y particularmente el Estado colombiano ha jugado un papel a favor de una clase y eso hay que tenerlo muy claro y volvemos a hacer énfasis en esto pero también entonces el capitalismo no se ha quedado solo en medidas represivas o en medidas económicas hay toda una serie y hay todo un dispositivo político ideológico que ha tratado de cooptar como lo decía a la clase que vive el trabajo y eso se evidencia entonces en la deslegitimación del sindicalismo se evidencia en la apatía la apolitización supuesta apolitización de las jóvenes y los jóvenes desde el Instituto Nacional Sindical hacíamos hace unos tres años una investigación de cuáles eran las condiciones de trabajo de los jóvenes y las jóvenes en Bogotá y ante una pregunta que hacíamos en una encuesta que aplicamos de si está afiliado a una organización o quiere estarlo a una organización sindical si no estoy mal el 75% de las jóvenes y los jóvenes respondían que no les interesaba y hace parte entonces de todo ese dispositivo político ideológico que le ha dicho a la clase que vive el trabajo a los explotados a los precarizados a los informales que la situación que se vive en este país es culpa de los sindicatos porque los sindicatos acaban las empresas porque los sindicatos no generan prosperidad porque los sindicatos impiden la llegada de nuevas empresas de nuevos capitales por eso hay que eliminar los sindicatos y por eso hay que eliminar a los principales dirigentes entonces eso es importante decirlo y hay que hablar entonces también de las nuevas subjetividades esas nuevas subjetividades entonces que tienen que ver con quiénes son los trabajadores y quiénes son las trabajadoras en la actualidad y cómo se les ha vendido la idea del trabajo entonces esos nuevos trabajadores y trabajadoras se les ha dicho o algunos autores entre ellos Simón Bauman hablan de la generación de baja intensidad o la generación de cero lastre y cuáles son esas dos generaciones la generación cero lastre entonces es aquella generación que se le dice no tenga familia no tenga vínculos afectivos no tenga arraigo en el territorio no tenga ninguna clase de relacionamiento con sus congéneres no tenga relacionamiento con sus compañeros de trabajo es entonces usted como individuo quien puede progresar quien puede salir adelante quien puede ser gerente de su propia empresa quien con la autogestión entonces puede ser el líder y bueno viene toda esa verborrea que se ha dado alrededor del marketing etcétera entonces es importante eso es decir esa generación cero lastre y esa generación de baja intensidad entonces tiene que ver con aquella generación que desconoce y no quiere luchar por sus derechos que naturaliza la situación sin derechos que naturaliza el que no tener derecho a una salud no tener derecho a la pensión no tener derecho al trabajo no tener derecho a ocho horas laborales es absolutamente natural esa es la situación es una ley natural no hay nada que cambiar entonces bueno ya me pasan el aviso acá no iba ni por mitad pero bueno entonces esa generación que se le dice no luche las cosas son como son estamos en un estado de cosas casi que una ley natural como el día y la noche como la teoría de de la relatividad como el invierno el verano el capitalismo es el sistema que venció y pues en eso tienen bastantes bueno ni siquiera bastantes hay algunas teorías como la de Francis Fukuyama de la de Thatcher la de Reagan que dicen el fin de la historia no hay nada que hacer venció el capitalismo sobre el socialismo los trabajadores tienen que cooperar hoy no se habla de trabajadores no se habla de obreros hay distintos tipos de precarización porque la precarización no necesariamente tiene que ver con el hecho de que los profesores no tengan vinculación indefinida se da el caso de profesores que tienen vinculación indefinida pero están terriblemente precarizados eso también se presenta hay universidades como la universidad de Pamplona que tienen un programa de medicina con centenares de estudiantes y que tienen un profesor de planta el caso de la UNAT Universidad Nacional Abierta y a Distancia es uno de los casos más cínicos porque un profesor tiene que atender 600, 800 estudiantes a través del computador con muy muy malos sueldos entonces es una situación que está extendida a distintos niveles en todas las universidades públicas y privadas hay algunos casos interesantes como por ejemplo y sorprendentes como el de la Universidad del Chocó uno de los lugares más pobres del país y sin embargo la situación de los profesores universitarios es menos crítica que la de los profesores de Bogotá ¿sí? no estamos diciendo que sea extraordinaria es menos crítica ¿en qué sentido? que por distintas razones los profesores se han movilizado se han organizado y han logrado por ejemplo una vinculación de más de 11 meses al año de los profesores más llamados ocasionales y catedráticos que les paguen digamos todos los sueldos al año las prestaciones cosas por el estilo pero tiene que ver un poco también con ese con ese nivel digamos de movilización y de lucha de organización y de lucha la precarización también ha avanzado porque los profesores somos muy reacios a organizarnos y a luchar porque consideramos que eso no nos corresponde a nosotros sino a otros sectores sociales y a otras clases yo escuchaba aquí colegas en la Universidad Pedagógica Nacional que se dice educadora de educadores ¿sí? diciendo que uno porque sale una marcha si eso es para los jóvenes calenturientos que uno no tiene por qué estar participando en marchas y cosas por el estilo que uno debe estar es investigando ¿sí? como si como si la investigación estuviera al margen de los procesos prácticos de lucha ¿sí? es decir la precarización de distintas maneras está al orden del día y obviamente que se consolida y avanza en la medida en que no haya ningún tipo de resistencia ni de oposición y de que subjetivamente que es el terreno en que más nos han derrotado aceptemos que somos emprendedores que somos empresarios que si somos pobres o millonarios es por nuestra propia responsabilidad individual que podemos ser muy productivos eficientes eficaces y eso nos va a generar ganancias a nosotros ese tipo de lógica penetra mucho en el mundo universitario por la misma composición de clase de gran parte de los profesores que proceden en muchos casos de clase media y mantienen aparentemente algunas digamos algunos niveles de vida algunas expectativas y piensan que eso nunca va a ser tocado y la otra pregunta aquí que es digamos que es lo que está en el centro del debate entre trabajo material y inmaterial hay unos teóricos del llamado capitalismo cognitivo que se encuentran fundamentalmente en Francia y en Italia algunos de los representantes más conocidos son Tony Negri y el estadounidense Michael Hart que hablan del predominio del trabajo inmaterial esa tesis es muy discutible porque trabajo material sigue existiendo y sigue siendo dominante en grandes partes del mundo lo que se discute es no no si hay producto inmaterial porque evidentemente hay producto inmaterial es si hay una actividad inmaterial es decir si para generar producto inmaterial no se requiere por ejemplo el cuerpo que es material el cuerpo que es material para para efectuar cualquier proceso de trabajo sea de la naturaleza que sea que hay producto inmaterial es evidentemente cierto pero eso tampoco supone que porque hay producto inmaterial sea la forma dominante del trabajo y el trabajo sea cognitivo y el trabajo fundamentalmente de los profesores sea cognitivo lo que sucede es que también hay una demagogia en los ministerios de educación en las universidades a nombre del trabajo autónomo del trabajo independiente del trabajo en equipo para aumentar la productividad de los de los trabajadores y aumentando esa productividad pues obtener más más ganancias con formas sofisticadas de explotación formas encubiertas de explotación es decir si la gente no es consciente de esos distintos mecanismos de explotación los acepta y participa conscientemente en ella misma como por ejemplo es participar en equipos en equipos de gestión en equipos colaborativos todo eso forma parte de la retórica postfordista que ha llevado a aumentar la intensidad y el ritmo de trabajo por ejemplo ya no se trabajan las 8 horas diarias sino 10 15 horas se sigue trabajando en la casa por medio del celular por medio del computador y eso no se ve como explotación sino eso se ve como un trabajo autónomo un trabajo por cuenta propia pero el trabajo autónomo y por cuenta propia lo que ha dado pie es a nuevas formas más descaradas incluso de explotación y de productividad por parte de los trabajadores eso sin hablar que los trabajadores generan los profesores pueden generar productos materiales por ejemplo los libros los productos de investigación los informes los informes técnicos esos son productos materiales y en gran medida son los productos materiales con los que las universidades se acreditan y muestran la cara y toda su productividad entonces ahí digamos hay una combinación de las dos cosas que difícilmente se puede separar pero hay otro elemento que también hay que considerar nosotros hemos hablado de la precarización principalmente de los profesores pero que pasa con la precarización de todos los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de las universidades las señoras que reparten tinto los compañeros que filman las señoras aseadoras en eso también ha habido una transformación de las universidades cuando yo entré a trabajar a esta universidad hace ya más de 25 años aquí existían trabajadores de planta que mantenían limpia y aseada la universidad existían trabajadores que llevaban los equipos a todos los lugares existían trabajadores fijos que manejaban esos equipos todo ese personal se ha ido pensionando se ha ido echando no se ha reemplazado y se ha reemplazado por trabajadores absolutamente precarizados eso también tiene que ver con la precarización del trabajo en el mundo universitario porque es que esos trabajadores son los que hacen posible en gran parte que las universidades funcionen sin esos trabajadores no funcionarían las universidades y eso hay que reconocerlo entonces ¿por qué la universidad pedagógica cada vez está más sucia más desasiada más abandonada más caída? porque cada vez son menos los trabajadores que la universidad contrata para realizar esas actividades la universidad no sé si habrán cambiado las condiciones pero cuando yo era el consejo superior invertía mil millones de pesos en seguridad y tenía contratado oígase bien un perro guardián al cual le pagaba dos millones de pesos mensuales ganaba más que un investigador no solamente ya lo decía el profe Renan pero solamente anotar que como también se ve materializado ese trabajo inmaterial supuestamente y es que hay que decir que la educación en este país se ha basado o se ha expandido en los últimos años en una educación técnica y tecnológica para el trabajo es decir hoy abundan institutos etcétera fundaciones universitarias que producen mano de obra básicamente para el capital entonces como se materializa eso en trabajadores en digamos en ese ejército de reserva de trabajadores para el capital básicamente eso pero también entonces como no es que el trabajo sea inmaterializado es que se necesita la materia se necesita la herramienta sea el computador sea el teléfono la tablet etcétera hay digamos una mediación de lo material para producción de lo inmaterial y como dice el profe no es que sea lo predominante lo predominante sigue siendo el trabajo material la producción de mercancías básicamente gracias bueno agradecemos al profesor Renania William y a todos y a todas los asistentes los invitamos para mañana a nuestro último día de seminario estaremos con Pedro Hernández hablando de ASCUS historia y sus luchas y el balance de medio siglo de luchas magisteriales el día de mañana terminaremos nuestro seminario entonces están todos y todas confiadamente invitados muchas gracias y suscríbete a nuestro canal